Hablemos ahora de piques legales, encendemos los motores y vamos a la chutana donde el lobo Juan Diego González Vigil destacó en la prueba. Los piques legales no defraudaron en la chutana donde la velocidad y adrenalina se hicieron presentes con más de 160 autos. Juan Diego González Vigil al timón de un Dodge Dart logró con 6 segundos y 83 centésimas el mejor tiempo de la jornada. Creo que hemos trabajado duro en el auto, hemos cambiado motor y caja con René, con Juan y bueno, llevarnos la fecha y hacer 6 segundos no es fácil, así que contentos. Nos faltaron algún par de cosas como el track break, o sea hemos tenido que partir casi en mínimo, 6.80 es un buen tiempo, es más o menos lo que nos esperábamos, creemos que podemos llegar a 6.50 pero bueno, hemos disfrutado, la fecha ha estado bonita, la gente ha venido, así que contentos. Este año vamos a salir un poco más fuerte, está Tico que tiene el Malibú que también corre 6, va a sacar el Monte Carlo que también va a estar rápido, bueno de repente viene Domingo con otro Barracuda, Moa, Pancho con el otro Barracuda, o sea que vamos a salir a un grupo más grande. Con 7 segundos, José Quicaño llegó a la meta al bordo de un Toyota Celica. El carro definitivamente está más rápido, pero al ir más rápido hay otras cosas que van fallando, ahora el embrague es el que nos ha traicionado, ha estado patinando a la hora de hacer el pase y no, hemos perdido cerca de dos décimas, tres décimas ahí, no nos ha dejado entrar a 6, no. Los 8 segundos, volvieron a regalar grandes duelos, en 9 segundos el ganador fue John Anaya. Finalmente Jefferson Opositos con un Toyota Corolla festejó en la categoría de 10 segundos. Bueno, se dio, pues no, me llevé la de 10 como se dice, y alegre, contento por el triunfo este, con mis compañeros. Joel Villanueva con un Nissan Sentra ganó en 11 segundos y Ángel Minaya con un Kia Cerato en los 12 segundos. La próxima fecha se realizará el domingo 30 de marzo en La Chutana.